Continuamos con los corridos inéditos, saludos pal compa Paco detrás de las cámaras, compa Edgar detrás del audio Algo que yo por nombre de la gente, mi Dios, soy Márquale Viejo Me gusta la mota y no me gusta que me digan que gasto el dinero en purita porquería No saben como yo le batallé, no saben que me la paso chambeando No más porque me vieron rolándome a un gallito, piensan que el muchacho es vagabundo y sin oficio Que bueno salieron pa' andar hablando, si así fueran pa' andar trabajando Pero no me aguito porque así es la gente, te miran subiendo y quieren detenerte Agarrando vuelo con rumbo a las nubes, bendito el trabajo de lunes a lunes La gente envidiosa va a seguir ladrando, a mi que me importa, me prendo un cigarro Sigan criticando, sigan envidiando y yo sigo elaborando Hoy no más viejo y somos los del monte Los lujos sobran gracias al esfuerzo y el trabajo Pocos de hoy en día van a entender de lo que hablo Se ofenden los que me tiran por abajo, con acciones la boca yo les tapo No más porque me vieron rolándome a un gallito, piensan que el muchacho es vagabundo y sin oficio Que bueno salieron pa' andar hablando, si así fueran para andar trabajando Sigo progresando y sigo fumando Disfruto la vida que para esto estamos Póngase bien pilas, bien truchas chavalos Hay muchas personas que buscan fregarnos La gente envidiosa va a seguir ladrando, a mi que me importa, me prendo un cigarro Sigan criticando, sigan envidiando y yo sigo elaborando Música 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 Música